Muy buenos días, tardes o noches, les saluda David Torres como siempre acompañándolos con un nuevo video para el canal y en este corto video quiero mostrarte como tu vas a poder seguir la estrategia que te voy a mostrar para poder generar una alta pero alta cantidad de dinero en Bitcoin o en fracciones de Bitcoin utilizando la plataforma llamada FreeBitcoin si tu sigues correctamente esta estrategia que te voy a mostrar a continuación tienes altas pero altas posibilidades de conseguir dinero mucho pero mucho más rápido y sobre todo de poder generar una alta pero alta cantidad de dinero así que sin más dilación te invito a quedarte hasta el final de este video porque créeme, vale por completo la pena y comenzamos Bien amigos, lo primero que tienen que hacer para poder seguir la estrategia obviamente es ya tener descargada la aplicación Diamond Traders si tu no tienes aún descargada la aplicación lo puedes descargar aquí abajo en la descripción de este video o también lo puedes descargar directamente desde la Play Store una vez que tu inicies sesión dentro de la aplicación Diamond Traders te vas a dirigir a la sección de menú y dentro de menú tenemos la plataforma llamada FreeBitcoin ingresamos a esta plataforma y como pueden ver y como todos ustedes ya sabrán me imagino lo único que tienen que hacer es darle aquí al botón de roll cada hora para poder reclamar las fracciones de Bitcoin o Satoshis que nos van a asignar lo segundo que necesitan es conseguir los puntos REWATS como ya les había mostrado en el video de presentación de esta plataforma vamos a dirigirnos aquí al botón de opciones luego en opciones nos vamos a dirigir a profile dentro de profile nos vamos a dirigir hasta la parte inferior y esto es muy importante por favor anótalo porque debes de dirigirte a la sección de Disable Lottery and Interest lo que tienes que hacer aquí es tener activada la opción de lotería porque personalmente no les recomiendo participar de la lotería la lotería si que te puedes ganar una cantidad bastante alta de Bitcoin o de fracciones de Bitcoin como tu lo quieras llamar pero participan millones de personas así que es muy pero muy complicado llegar a ganar la lotería yo te recomiendo mejor conseguir los Bitcoin y luego ya invierte en algo mucho más grande que sabes que en un futuro te puede dar mucha pero mucha rentabilidad así que ese es el primer paso ya tenemos desactivado la lotería lo segundo que vamos a hacer es nos vamos nuevamente al botón de opciones vamos a dirigirnos aquí a la sección de Rewards lo que tienen que hacer antes de seguir esta estrategia lo primero que necesitan es juntar como mínimo 10.000 Satoshis como pueden ver yo en estos momentos tengo más de un millón de Satoshis los he juntado en menos de un mes siguiendo la estrategia que les estoy comentando en estos momentos y quiero que se fijen porque vamos a aumentar esta cantidad de una manera bastante rápida que les voy a mostrar a continuación en la sección de Reward Points lo que tú necesitas es juntar mínimo unos 4.000 o 5.000 puntos Rewards yo aquí tengo 64.000 puntos y qué es lo que vas a hacer cuando tú juntes por lo menos 4.000 o 5.000 puntos Rewards te vas a dirigir aquí a la parte inferior y aquí vamos a activar dos bonus el primer bonus es el bonus de Bitcoin completamente gratis el 1000% de este bonus vamos a poder activarlo con 3.200 puntos Rewards si nosotros le damos aquí bueno obviamente yo ya lo tengo activado pero si le doy aquí pues me dice que todavía no puedo activarlo porque ya está activo entonces los 3.200 puntos Rewards los vas a canjear aquí para que puedas recibir un 1000% de bonus cada vez que tú le des al botón de roll cada hora ok ese es el primer requisito lo segundo que vamos a necesitar es activar también los puntos Rewards Bonus esto qué es lo que quiere decir es la última opción por si alguien lo quiere saber si tú activas aquí 100 Rewards Points por roll eso quiere decir que cada hora que tú le des aquí al botón de roll vas a ganar 100 puntos Rewards generalmente nos dan 4 puntos Rewards aparte de los Satoshis que nos regalan cada hora nos van a regalar pues 4 puntos Rewards pero si tú tienes activa esta opción no te van a regalar 4 puntos Rewards te van a regalar 1000 puntos Rewards y si tú lo haces esto por 24 horas recuerda que cada hora no necesitas estar 10 minutos no necesitas estar 15 minutos no necesitas estar media hora pegado al celular para poder reclamar estos premios no simplemente unos 5 segundos o 10 segundos como máximo son suficientes para que tú puedas seguir la estrategia entonces ya sabes qué es lo que pasa si tú activas esta opción yo la tengo activada en estos momentos invertimos aquí 1200 puntos Rewards y si tú reclamas cada hora pues obviamente este bonus dura 24 horas y si tú lo haces por 24 horas quiere decir que tú duplicas estos puntos Rewards duplicas la inversión de 1200 puntos Rewards y al finalizar el día tendrías 2400 puntos Rewards y si sigues reinvirtiendo los puntos Rewards al principio pues vas a llegar a tener una cantidad como yo lo tengo en estos momentos que son más de 64000 puntos Rewards ok así que te recomiendo tener activa estas dos opciones tanto la opción de Rewards Point y también de Free BTC Bonus para que puedas ganar mucho más rápido perfecto una vez que tú ya hiciste todos estos pasos el tercer paso para poder seguir esta estrategia va a ser dirigirse aquí al botón y vamos aquí a dirigirnos a la sección de referidos ok es muy importante que tú crees tu propio equipo y que también enseñes a otras personas a cómo poder trabajar con esta aplicación lo único que tú tienes que hacer es compartir este enlace como bien puedes ver en pantalla esto es opcional ok esto es opcional no es obligatorio hacerlo pero quiero que tengas en cuenta que si tú lo haces vas a tener la posibilidad de ganar mucho pero mucho más rápido todas las recompensas diarias que nos brinda FreeBitcoin por lo cual por lo menos te recomiendo que invites a unas 10, 20, 30 a la mayor cantidad de personas posibles realmente esto es gratuito esto funciona y tú puedes ayudar a muchas personas así como yo lo hago con muchos de ustedes entonces qué es lo que pasa cuando tú invitas a tu amigo a tu vecino a esta plataforma se registra y comienza a trabajar pues tú vas a ganar un 50% de todos los roles que le da a cada hora si tu vecino, si tu amigo si cualquier persona a la cual invitaste le da cada hora al botón de rol y esa persona se ganó 100 satoshis a ti te van a dar 50 satoshis no está mal ¿no? por lo cual si tú invitas a 10, 20 de hecho únicamente con esta sección de referidos se puede hacer una estrategia muy pero muy grande pero esto lo vamos a tener de manera opcional les comento para las personas que quieran hacerlo y que quieran invitar a más personas saben que van a ganar muchísimo pero muchísimo más rápido y por último ahora sí la estrategia como tal vamos a dirigirnos ahora sí a la sección de Multipli PTC pero como ya les había comentado mínimo necesitan todos ustedes tener en su balance 10,000 satoshis yo en estos momentos tengo más de 1,400,698 y algo más de satoshis que esto equivale a unos 100 dólares aproximadamente que los he conseguido por cierto de manera completamente gratuita entonces cuando tú tienes 10,000 satoshis puedes apostar y siempre ganar aquí en la sección de apuestas ok sobre todo presta especial atención porque en esta sección puedes hacer bastante pero bastante dinero únicamente por tu propio esfuerzo entonces como pueden ver aquí yo tengo un bonus un bonus de 20,369 satoshis los cuales puedo multiplicar jugando a este juego quiero que pongan especial atención actualmente al bonus que tengo en estos momentos como pueden ver yo tengo un bonus de 20,369 este bonus lo vamos a subir rápidamente por lo menos hasta los 21,000 porque yo podría subirlo por lo menos hasta los 30,000 o 40,000 pero tendríamos que estar aquí más de una hora trabajando dándole aquí a este juego de apuestas básicamente bien aquí tenemos el juego de apuestas como pueden ver máximo podemos llegar a apostar hasta 20 bitcoins no sé quién sería la persona que apueste 20 bitcoins pero aquí nosotros elegimos la cantidad yo les recomiendo comenzar con lo mínimo pero en este caso yo voy a poner 10 satoshis voy a apostar 10 satoshis yo te recomiendo que como mínimo si tú tienes solamente 10,000 satoshis apuesta 1, 2 o máximo 5 satoshis porque vamos a seguir una estrategia y quiero que prestes especial atención porque aquí está el chiste de cómo poder ganar mucho más rápido simplemente utilizando tu propio esfuerzo que es lo que yo también he hecho entonces debajo de la sección donde dice bet amount tenemos entre 2, tenemos por 2, tenemos mínimo y máximo lo de mínimo y máximo no lo vamos a tocar lo único que vamos a tocar es entre 2 y por 2 y funciona de la siguiente manera es súper sencillo espero que todos ustedes lo entiendan de manera rápida nos dirigimos a la parte inferior ok ya hemos seleccionado que vamos a apostar aquí 10 satoshis ok ahí lo hemos puesto pueden verlo todos ustedes vamos a apostar 10 satoshis y en la parte inferior vamos a darle a bet high ¿qué es lo que pasa? si sale color verde quiere decir que nosotros hemos apostado 10 satoshis y acabamos de ganar 10 satoshis más ¿no les parece increíble? a mí en lo personal me parece algo muy interesante vamos a darle a bet low le damos a bet low y perdemos ahora ¿qué es lo que vamos a hacer cada vez que nosotros perdemos? lo que vamos a hacer presta especial atención nos dirigimos aquí a la parte superior y le vamos a dar aquí al botón donde dice por 2 al costado de bet amount en este caso ya vamos a apostar 20 satoshis nos dirigimos a la parte inferior le vamos a dar a bet high si sale de color verde quiere decir que hemos ganado hemos recuperado lo que hemos perdido hace unos momentos y tenemos una ganancia ok de esa manera nosotros nunca vamos a perder pero eso lo tienen que hacer utilizando el más bajo riesgo posible porque si tú le das a 100 satoshis 1000 satoshis créeme que vas a perder muy rápido porque yo te lo digo por experiencia así que sigue este consejo hazlo al más bajo riesgo posible ¿qué es lo que pasa cuando ganamos ya entonces 20 satoshis? pues lo vamos a dividir entre 2 para que nuevamente apostemos solamente 10 satoshis esto es muy importante cada vez que llegas a ganar vuelve al punto de origen que en este caso son 10 satoshis nos dirigimos a la parte inferior vamos a darle a bet low ganamos vamos a darle a bet high pues ganamos nuevamente bet low ganamos bet high ganamos bet low perdimos bueno ¿qué es lo que vamos a hacer cuando perdimos? pues vamos aquí le vamos a dar aquí al botón de por 2 y ahora vamos a apostar 20 satoshis nuevamente vamos a darle a bet high ganamos ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ganamos? lo dividimos entre 2 y nuevamente nos quedamos con 10 satoshis vamos a darle a bet low perdimos pues vamos a darle a por 2 vamos a darle a bet low nuevamente ganamos perfecto entonces entre 2 vamos a darle a bet high perdimos vamos a darle a bet low vamos a darle a bet low perdimos que es lo que pasa cuando perdimos 2 veces seguidas esta es la segunda vez que perdimos pues vamos a duplicarlo nuevamente, le damos por 2, ahora estamos apostando 40 satoshis, vamos a darle a bet high nuevamente ganamos, que es lo que vamos a hacer cuando ganamos, obviamente vamos aquí entre 2, entre 2 y volvemos al punto de origen que son 10 satoshis, nuevamente le vamos a dar a bet low, ganamos, bet high perdimos, una vez que perdimos aquí vamos a darle a por 2, bet low nuevamente ganamos, lo dividimos entre 2, vamos a darle a bet high perdimos, pues lo voy a hacer rápido para que todos ustedes puedan ver, aquí ganamos, lo dividimos, ahora solamente apostamos 10, ganamos, aquí perdimos, le vamos a dar a por 2, creo que ya se entendió la estrategia, es sumamente sencilla, bueno aquí acabamos de perder, vamos a darle por 2 nuevamente, también perdimos, vamos a darle por 2, perdimos, ya van 3 veces que hemos perdido, ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo nuevamente por 2, estamos apostando 80 satoshis en estos momentos, perdimos nuevamente, vamos a darle una vez más, ok, hasta 100, en este caso 160 satoshis, estamos apostando en estos momentos, vamos a darle a bet high, perfecto, en esta ocasión recién acabamos de ganar, pero fíjense que nosotros hemos perdido 4 veces consecutivas, yo les recomiendo únicamente perder como máximo 5 veces consecutivas, que es lo que va a pasar si pierdes 5 veces consecutivas, ok, imagínate que perdemos aquí los 160 satoshis que hemos ganado en estos momentos, hemos recuperado lo que hemos estado perdiendo hace unos momentos, y hemos obtenido una ganancia, pero que pasaría si hemos perdido estos 160 satoshis y ya hemos completado 5 juegos, entonces, vamos aquí, vamos a darle el botón de mínimo, solamente ahora vamos a apostar lo mínimo, que es un satoshi, y aquí le vamos a dar 5 veces así, bet high, bet low, bet high, bet low, bet high, bet low, 5 veces, para que de esa manera el sistema nuevamente vuelva a estar en orden, y nuevamente podamos seguir con la estrategia, entonces, imagínate que hemos perdido los 160 satoshis de hace unos momentos, hemos vuelto a apostar solamente 1, ok, hemos puesto, estamos apostando actualmente 1, esto no importa si ganas o pierdes, solamente hazlo más de 5 veces, y ahora sí vamos a poner aquí nuevamente 10 satoshis, pero lo voy a multiplicar hasta 160, este es un ejemplo porque les estoy haciendo la suposición de que si hubiéramos perdido estos 160 satoshis, que es lo que se tiene que hacer, ahora que estamos aquí con los 160, le daría por 2, porque tendríamos que recuperar, vamos a hacer el ejemplo para ver que es lo que pasa, vamos a apostar ahora 320 satoshis, vamos a darle a bet low, hemos perdido, esta es la primera vez que perdemos, nuevamente le vamos a dar a por 2, vamos a apostar 640 satoshis, vamos a darle a bet high, perdimos nuevamente, vamos a darle a por 2, este es el tercer juego, vamos a darle a bet low, y aquí hemos ganado 1,280 satoshis, de esa manera tu riesgo se disminuye bastante, y es lo que tú tienes que hacer, cada vez que tú pierdas 5 veces consecutivas, lo único que vas a hacer es bajar al mismo, solamente vas a apostar 1 satoshi, y vas a jugar unos 5 o 6 juegos seguidos, solamente apostando 1 satoshi, y de ahí nuevamente sigues apostando más y más, para que puedan ver en la parte superior, ya tengo 20,837 satoshis, pero para que puedan ver que esto sube rápidamente, vamos a hacer lo siguiente, vamos a apostar solamente 100 satoshis, y vamos a darle entonces a bet low, perfecto, acabamos de ganar 100 satoshis, yo me lo puedo permitir, porque tengo más de 1 millón de satoshis, pero si solamente tú tienes 10,000 satoshis, te recomiendo hacerlo con 1, 2 o máximo 5 satoshis, para que de esa manera no pierdas todo, porque si tú haces con altas cantidades de satoshis, vas a perder en algún momento, tienes que hacerlo con cabeza, tienes que hacerlo siguiendo la estrategia que te he mostrado, y vamos a continuar entonces, vamos a darle a bet high, hemos ganado, aquí hemos perdido, vamos a multiplicarlo por 2, ahora estoy apostando 200 satoshis, hemos perdido, lo multiplicamos por 2, bet low, y ganamos aquí, entonces volvemos hasta 100 satoshis, perfecto, como puedes ver aquí en la parte superior, ya tengo 21,137 satoshis, de una manera súper sencilla, si yo sigo aquí, imagínate que le doy a bet low nuevamente, perdí los 100 satoshis, le voy a dar a por 2, le doy a bet high, perdí nuevamente, por 2, le doy a bet low, y gané, perfecto, cuando gano, que es lo que hago, regreso al inicio, y así podría estar aquí media hora, y puedo hacer una gran cantidad de satoshis, esa es la estrategia que todos ustedes deben de seguir, ahora la única regla que todos ustedes deben de seguir, para que esto funcione correctamente, es que todos ustedes deben apostar solo el 1% de todo su capital, como pueden ver, yo aquí tengo un millón de satoshis, lo máximo que podría apostar serían unos mil, si no me equivoco, si tendría 100 mil satoshis, lo máximo que podría apostar serían 100, y si tengo 10 mil satoshis, entonces lo máximo que vas a apostar son 10 satoshis por cada juego, yo te recomiendo hacerlo utilizando el riesgo más bajo posible, practica utilizando el más bajo riesgo, y vas a ver que los resultados van a venir por sí solos, así que tienes un montón de estrategias, puedas utilizar esta estrategia, y multiplicar tus satoshis de una manera rápida, siempre pero siempre utilizando una gestión de riesgo, y solamente utilizando como máximo el 10%, perdón, el 1% de todos tus satoshis, así que eso sería todo por este día chicos, si siguen esta estrategia al pie de la letra como les he mostrado en estos momentos, no hay duda de que aquí a unos días, meses, van a obtener una gran pero gran cantidad de satoshis, personalmente esa es la estrategia que siempre utilizo en mi tiempo libre, y siempre trato de multiplicar, multiplicar, multiplicar mis satoshis, obviamente sigo toda la estrategia, tanto invitar a personas, tanto reclamar los roll cada hora, porque cada hora nos están regalando 120 satoshis, o incluso más, si tienes suerte, déjame decirte que puedes ganar hasta más de 200 o 300 dólares en Bitcoin, y sobre todo activar el bonus de Bitcoin, y el bonus de los reward points, esa es la única estrategia que todos ustedes deben de seguir, para poder generar Bitcoin de manera completamente gratuita, Y eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, que les haya servido, y sobre todo que comiencen a ganar mucho dinero, y muchos Bitcoins con esta estrategia, que he compartido de manera especial con todos ustedes, conmigo será hasta un próximo video, espero que estén bien, que se cuiden, y nos vemos en un próximo video, con otra plataforma de cómo poder generar ingresos, de manera completamente gratuita, deja tu like, comparte, suscríbete, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!